No quiero que estés con Sara Yo tampoco quiero estar con ella Fue horrible, 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 horrible ¿Y Tomás regresó al condón? No, me dijo que sabía todo, que sabía lo de la conferencia Claro, lo que pasa es que al salir de bachillerato nos dan unas charlas sobre eso ¡Qué vergüenza! ¿Y todo bien entre ustedes? Supongo que sí ¿Supones? Sí, es que Tomás a veces hace unas cosas que no sé Bueno, es que siempre ha hecho cosas que te molestan, ¿no? Supongo que es normal Sí, pero últimamente me está afectando un poco más de lo normal Esto de mis días, supongo que es eso ¿Qué pasó? Nada, debe ser eso Pues nada, hay que decirle Hay verdades que es mejor no decir Brother, es la mujer que Tomás siempre ha querido Sí ¿Según quién? Ronald, tú vas a hacer esto personal ahorita No tiene nada que ver con nosotros Es Tomás Ah, Tomás ¿Y qué va a ganar Tomás? Ah, ¿qué va a hacer Tomás? Va a escribir una carta al gobierno para que le asignen a Sara Ah No sé si es que eres muy inocente o son demasiado estúpidos los dos Mierda, tu nivel de amistad te sorprende, weón No te metas con mi nivel de amistad No tiene nada que ver con eso Es más Vamos a ponerte un ejemplo Perfecto para ti, weón Imagínate Un caso hipotético Nunca te asignaron a Emily Pero es la mujer que siempre has querido Desde carajito creciste enamorado de ella Te despertabas y te acostabas pensando en esa mujer Un buen día Empiezan a salir Empiezan a verse Todo empieza a fluir Pero llega el gobierno de mierda Con un fulano experimento Que carece de más sentido que tú Y te... Y te obliga a meterte con una niña Que apareció de la nada Que salió de un colegio de monjas ¿Cómo que no? ¿Tú conoces a Isabela? No ¿Y? ¿Y tú la conoces? Esto no se trata de nosotros Esta mierda sí se trata de nosotros Yo sí conozco a Isabela Y si ustedes vieran cómo se ven juntos Sabrían por qué fueron asignados Son ratas de laboratorio Todos somos ratas de laboratorio Pero funciona ¿Funciona? ¿Por qué tienes dos meses Cogiéndote a esa carajita ¿Crees que funciona? Luis ¿Por qué no dejas de pensar con esa mierda Y empiezas a pensar con esto Huevón, es tu amigo? Parece esto una ratica del ministro ¿Qué pasa? Ey, coño, bájale dos ¿Y tú qué? Ah Ah, Alfredo Tú no tienes miedo de lo que te pueda pasar Cuídense Cuídense los dos Pero a mí no me metan en esta mierda Coño, ¿pero tú para qué le contaste? No joda ¿Cómo que para qué le conté? Es la verdad No debí decir esto ¿Cómo que no debiste haber dicho esto? Claro que me lo tenías que haber dicho Es tu amigo Nuestro amigo Y es la verdad A lo mejor él tiene razón, bro Esto solo pondrá Tomás en su cabeza ¿Y? ¿Es la verdad o no es la verdad? Yo sé que es la verdad Amiguita Pero a la hora de la verdad Del MTB ese es el que decide Y ese es el mundo en el que tú quieres vivir ¿Mmm? Un mundo en el que el MTB se elegida ¿Un mundo en el que el MTB se elegida? Te ves como pez en el agua ¿Qué pasó? ¿Se acabó la luna de miel o qué? Cuando te dije que Tomás era diferente Me equivoqué No entiendo qué te da risa Tienes una pinta de dolida Nada normal No estoy Dolida Decepcionada Nada más ¿Decepcionada? ¿Por qué? Me besó Y me besó Por miedo Porque es un cobarde Eso es algo que haría Tomás Lo único que sé es que Es un estúpido Un idiota Un egoísta Un cobarde Que no quiero volver a ver más nunca en mi vida Así tenga que romper el compromiso Seguramente Seguramente hasta pensó en Zara Cuando me besaba Dilo Dilo Me enamoré de Tomás Más fuerte Me enamoré de Tomás Más fuerte que no lo oigo Me enamoré de Tomás Me enamoré de Tomás Tomás puede hacer muchas cosas Menos un egoísta Estoy seguro que si te besó No fue por miedo Ni por lástima Entiende eso Demasiado genial Jamás me imaginé Que para nacer Una segunda temporada Después de tanto tiempo Imagínate Si la novela ligera Es tan buena ¿Cómo será el anime? Ojalá Haru se quede con Yume Si no voy a enviarles una queja A la compañía de animación Vamos a ver si finalmente confirman Que Gringar es un MMO Eso sería muy genial Siempre he querido vivir en un mundo así Haru se parece a Alex ¿Sabes que el otro día una amiga me dijo Que yo me parezco? ¿Qué tienes? No sé por qué llevo como tres días pensando así ¿En dónde estaría ahorita si Sao hubiese entrado en En ciencias en vez De haber entrado en arte? No sé dónde estarías pero Serías muy feliz Se te ve bien el cabello Gracias Isabela no ha venido más No Y tampoco creo que venga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti no te parece que Isabela es rara? ¿Un poco? Sabes que ella no tiene amigas, ¿no? Una cara bastante solitaria Y es fácil de entender por qué En principio Es cifrina Cree que sabe más que todo el mundo Cree que es más inteligente que todo el mundo No agarra buses No agarra taxi Se queda de todo Tiene una personalidad bastante chocante Yo entiendo por qué no tiene amigas Pero una vez que la conoces Te das cuenta que tienes cien cosas buenas Cien cosas positivas Y cuando la cagas con ella Te das cuenta que tienes un millón de cosas positivas ¿Acaso tenemos que estar juntos todo el tiempo? ¿Están peleados? Mamá, ya te dije que no Pero como se la pasaban para arriba y para abajo todo el tiempo ¿Vas a seguir? ¿Por qué no le responde a los mensajes? Karina, qué intensa eres ¿Por qué? ¿Vas a seguir? Es que se te nota, Isabela El brillito en los ojos Cada vez que te llega un mensaje al teléfono Mami, pero ya te dije que no es él Bueno, está bien Está bien Pero que no te dé vergüenza Admitir que te hace falta Mamá, vete Ah Me voy Pero se te nota, Isabela Se te nota Ah, ¿y por qué no responde las llamadas? Estoy pasando por una crisis existencial Isabela no me habla Eso escuché Eso escuchaste ¿Hablaste con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has estado viendo con ella? Tu maldita paranoia me está rechando, ¿sabes? Ya, ya me está rechando Primero tú haces intensidad con Sara Y ahora con la niña Pero es que nunca me aclaraste nada de lo de Sara tampoco Ajá, y es que yo te tengo que rendir cuentas a ti Se supone que sí Tienes que rendirme cuentas a mí Porque eres mi amigo ¿Esa mierda? ¿Qué has rechado? Ajá, y se supone que soy tu amigo Entonces, ¿por qué coño está pasando esa mierda, ah? Ya la confianza que tienes en mí Como tu amigo Como tu amigo Me era asco No sé qué me pasa Yo no soy así Tener una mujer en la cabeza es difícil Tú tienes dos Sí Suena más patético Aún cuando lo dice alguien más Seguro que no te gusta ninguna de las dos Vas a seguir con esa mierda, coño Te pones la defensiva, solo te estoy preguntando Ya, pana, ya Ya, no, ninguna de las dos me gusta, ya ¿Ok? Ni la plástica ni la niña, ninguna ¿Quién te gustó entonces? Dímelo ¡Dímelo! Nadie 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 ¡Feliz! No sé por qué no puedo creerte Coño, deja de desconfiar de tus amigos, pana Tú eres mi amigo Y si me gustara a alguien, serías el primero en saberlo Soy un imbécil Soy un imbécil Ya salté de este hueco Ya, de una Y habla con Isabela Bueno, no me hagas caso Pero sabes Ya no eres un niño Ahómbrate Alexander Me enamoré de Isabela Gracias Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La noche Con su manto me oculta las miradas Que me encuentren aquí Si no llegas a amarme Antes Morir a manos de su odio Que prorrogar la muerte sin tu amor Ayer vi a Isabela Se veía bastante afectada Eso es amor Eso quería decirle Pero no pude Sentí que lo perdí a todo Egoísmo Yo pensé que estaba feliz De que ella fuera la pareja asignada de Tomás Y si lo estaba Lo estoy Pero también odio eso Lo odio Sabes Soy como una de esas niñas Que le da miedo que alguien compre el juguete que siempre ve en la vitrina Pero es que siento que Se van a terminar enamorando No Ya se están enamorando A quien engaño Ya están enamorados Si llego a decir algo Ambos se darán cuenta Así que Amor Mentiras Sara Siempre será Mi primer amor El amor de mi infancia Siempre Representará mi inocencia Pero las cosas cambian Los sentimientos cambian Yo ya sé que es lo que quiero ¿Me puedes hacer una segunda? Hola Alex ¿Qué tal? ¿Está tu hija? Sí, sí, pasa Qué bueno verte Chévere, chévere Hija Te lo mando el cobarde Sin llorar, ¿ok? Isabela ¿Está tu hija? ¿Está tu hija? ¿Está tu hija? Y te lo mando el cobarde ¿Cómo te salió? Su hija Y te lo mando el cobarde Sé que esto se ve muy extraño Pero mi papá siempre me dijo que le pedía disculpas a mi mamá A través de cartas Así que aquí voy Soy el tipo de persona a la que fácilmente le podrían vender un jarrón roto Lo de las cámaras solamente estaba sucediendo en mi cabeza Quiero pedirte disculpas por eso Y por dejar que pensaras que te besé para probarle algo a alguien Creo que una parte de mí También quería creer que te besé por eso Pero no fue por eso que lo hice Isabela Así que por esa parte no puedo pedirte disculpas Porque no me arrepiento Me gustaría que me dieras la oportunidad de vernos en persona Y que me dejes llevarte a una cita El observatorio suena tentador Pero honestamente Isabela Creo que deberíamos empezar de cero Te extraño Tomás Hola Tomás ¿Cómo estás? Bueno Quería conversar algo contigo Y bueno En sí es que me gustaría que nos viéramos Y jugar maquinitas Eso sí Que no esté ninguno de tus amigos raros Eso sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.